Los ingredientes que vamos a ocupar van a ser atún, aguacate, sal, aceite de oliva, ajonjolí y la receta dice que jugo de limón, pero a mi no me gusta así que lo voy a estar sustituyendo por granitos de elote. Ahora voy a hacer el procedimiento de cómo hacer la ensalada. Primero voy a vaciar el atún al bowl. Bueno, ya que vacié todo el atún, voy a partir unas rebanadas de aguacate para anexárselas al atún. Bueno, y ahora voy a agregar un poco de ajonjolí. Y voy a proceder a echar unos cuantos granitos de maíz. Y para darle unas gotitas de acidez, le voy a echar unas gotas de aceite de oliva. Y limón, una chorrita. Y por último sería la sal al gusto. Y nada más, lo terminamos de revolver. Y este sería el resultado final de la ensalada. Se podrá acompañar también con unas galletas saladas. ¡Gracias!